¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu espada los vencerás Silvan, Silvan, tú tienes poder El más valiente tienes que ser Silvan, Silvan, contigo estará Un gran mago que te guiará Es la de magia y poder Y con la ayuda del bien Las puertas del mal tú debes vender Y al mundo socorrer Las puertas del mal tú debes vender Y al mundo socorrer Te estás galopando muy bien Te felicito Gracias Estaba hablando con tu caballo Tú como jinete dejas mucho crecerse ¡Vale! 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 El rey no debe cabalgar a tanta velocidad ¡Cierto! El rey debe dar ejemplo Le ayudamos o dejamos que sea pasto de los buitres ¡Ah, luego! Primero debemos encontrar mi invento Y riñones, malditos ciervos Haré un real decreto que obligue a los ciervos a circular en rebaños conducidos por pastores ¡Wow! Y no solo los ciervos, los gavos y los cortos también, ¡he dicho! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Padre, estáis bien? ¿Qué os ha sucedido? Nunca antes os vi rezar Lo peor, hija mía, ha pasado No me digáis que se han acabado las cruzadas Para mí, sí, Diana Sí, para tu padre ¡Pero, padre! ¿Dónde vais? No hay nada peor que un jinete desbocado ¡Ajá! ¡Te encontré! ¿Qué es eso tan divino? ¡Uy, uy, uy! ¡Parece imposible! Hacía 30 años que no oía ese toque ¿Qué significa? Reunión extraordinaria del Consejo Real Algo grave pasa Fidel, que la muerte ensaya el redoble fúnebre de tambores Sí, majestad Sí, majestad Todo eso Más que imaginación necesitaría un milagro, pero en fin ¡Vamos, moveos, o recibiréis un real puntafiel! Bueno, creo que no me olvido ¿Yo qué he hecho? Os olvidéis de decirle a vuestra preocupada hija ¿Qué significa este ambiente de luto? ¿Y bien? Pues que la lechuza cantó y acepto mi destino con resignación a eso Princesa Si dais vuestro permiso, yo podría explicaroslo Los humanos vivimos sabiendo con certeza que vamos a morir algún día Hasta aquí he entendido tu disertación Continúa Sabemos el qué, nuestra duda radica en el saber el cuándo, el cómo y el dónde Pues bien, gracias a una lechuza, vuestro padre sabe cuándo llegará a su hora pronto Si un niño oye el canto de una lechuza en pleno día, tiene las horas contadas Conozco esa estúpida, creemos No es estúpida Durante siglos se ha cumplido sin excepción Estos pergaminos son prueba de él Padre, ¿qué pensáis hacer? Pues de momento, me muero de curiosidad por saber el cómo y el dónde ¿Qué os ha parecido el salto? Silvan, cuidado, a tu espalda Elegid, majestad, mármol, granito o basalto Me quedo a los tres, luego ya me decidiré ¡Mi rey! No entiendo cómo podéis presumir de demócata y a la vez reprimir a mi inocente pupilo de esta manera Lo mío con vuestro pupilo no es político, es pura alergia No le soporto, ¿queda claro? Son mis hombres y no tienes nada más que decir Otra cosa La segunda señal, mi adiós se acerca Perdonad, majestad, he sido yo ¿Tú? Sí, con mi invento, el registrador de sonidos La lechuza que oísteis en el bosque cantó de noche y se registró aquí Y bien, majestad, ¿qué decís? Lindbergh, ya tengo un motivo más para hacerte decapitar Dile a este bosquito que cambie de aire si lo oye yo, pero... Siento que mis influencias no te sirvan de nada No te preocupes, me encanta este aparato Lindbergh, debo morir, debo morir Si vos lo decís... Mi funeral ya está en marcha, pararlo sería ridículo Cuando un rey anuncia su muerte debe cumplirla Sí, majestad, si vos lo decís... ¿Te has encallado? ¿No tienes más que decir? Yo sí, podéis aprovechar este galimatías para poner a prueba la fidelidad de los que os rodean ¿Ah, sí? ¿Cómo? No le hagáis caso, es un inverbe Muy fácil, debéis fingiros muertos por unas horas, así veréis cómo reaccionan los que os tratan con hipocresía cortesana No le deis crédito, majestad ¡Vaya Lindbergh! Ese hijo del gran bosque no ha dicho ninguna tontería Majestad, vuestro brebaje, ¡aún no! Majestad, sabed que este compuesto paralizará vuestro corazón, pero conservaréis los cinco sentidos No, aún me falta un ingrediente para el antídoto Si no lo tomaseis dos horas después, moriríais de verdad Tu flor de nieve, Lindbergh, la última que quedaba en toda la cordillera Un antídoto irrepetible, nos pone unas cosas fáciles, ¿verdad, Évila? Muy cierto Acaba con ese campesino fiel al rey y te contaré mi plan ¡Cállate! ¡No necesitan combustible! Todavía podéis echaros atrás Y de quedaros con las ganas de saber la estima que os tienen vuestros cortesanos ¿Tienes idea de cuándo empezaré a notar los efectos de este mejunje? Ya Empiezan dos horas de fase ¡El rey ha vuelto! ¡Viva la reina! Buen trabajo, Lindbergh, realmente parece que esté muerto Ahora veamos si de cerca también engaña Pues sí Podrás por esto, plebeyo Es increíble Recuerda que su majestad sigue oyendo y sintiéndolo todo Con su permiso esconderé el antídoto aquí La comitiva fúnebre No deben vernos aquí, podrían sospechar No tenemos mucho tiempo, ¿qué propones? Tú ya verás lo que haces, yo me esfumo ¡Qué horror! Un pequeño error de cálculo, supongo Por lo menos a mí nadie me descubrirá Si a nadie se le ocurre mirar en el exterior del ventanal A mí tampoco me descubrirá Ten mucho cuidado con el ventanal Suelen ser muy resbaladizos Habiendo la lechuza cantado Y encontrándose el rey Carlos en su lecho de muerte Dicta su última volumen Que cada uno de nosotros le despida a Solas ¿A Solas? A Solas Y vos sois el primero de la lista Tranquilo, Silvan, pronto saldrás de esta Saludos, Alteza ¿Mi saludos, Alteza? ¿Eso es todo lo que se le ocurre al poeta del reino? Como musa de la inspiración fuisteis un desastre ¿Lo sabíais, verdad, Alteza? Estabais peleado con la palabra y la sintaxis Solo sabíais rimar órdenes y reniegos Miserable traidor Ahora sé de qué cogeáis Corré, corré, San Quijuela Apagaréis caras vuestras falsas lágrimas ¡Qué pérdida tan irreparable, Gredo! Solo hechos tan tristes Unen a seres tan dispares como nosotros Sí A sus pies Vuestro aspecto es inmejorable Nunca ver a un rey muerto fue tan edificante Siempre tan zanadero Demasiado buen aspecto para quien llena sus arcas con impuestos ajenos Suelta tu lengua, vamos Sobre todo si el principal ajeno que llena vuestras arcas es un servidor ¿Te duelen los bolsillos, eh, avaro? Después de tanto tiempo, ahora seré yo quien os cobre a Bonsi para empezar Deberíais saber que el luto está reñido con la ostentación Devuélmela, ni siquiera es de vuestra talla Vos no podéis imaginar cuánto tiempo llevo soñando con este momento Por fin mi hora ha llegado Guardiás, prendenle Prended a este cerzo insatisfecho No sufráis, os la devolveré en cuanto tenga la mía propia Vamos, Silvan, un aliento más De ordine, majestad, aún os cambio Estos escudos son vuestros Y, naturalmente Quiero poner los míos ¡Conde, auxilio! Si tuviera una mano para ayudar a un plebeyo Lo haría, pero no es el caso La tragedia azota este reino Vuestras lágrimas saben a dulce y vuestros llantos suenan a carcajada Como faltar a la verdad vulnera los mandamientos Lo cierto es que, contra lo que cuentan los trovadores El rey Carlos no participó en la cruzada de Bizancio Ya que estaba aquejado de paperas Eso sí, jamás hubo en este reino Ronquidos y eructos tan regios como los suyos Siento desobedeceros Padre, me gustaría derramar alguna lágrima por vos Pero no puedo Vos me enseñasteis a llorar por dentro Como lo son Bienvenida a la hermandad Nosotros tampoco sabemos llorar, querido Pagaréis cara esta provocación Os advierto que de nada os servirán vuestras artimañas conmigo Puede que las mías no, pero ¡Detente! No lo toques o mi venganza se escribirá con tu propia sangre ¿Cómo lo partimos, señor? En diagonal o horizontalmente Destruyó el antídoto Su muerte recaerá sobre la conciencia de Bidmer Nadie puede jugar con la muerte y salir impune Vas a morir para siempre, rey ¡No lo toques! Haré que te corten esas manos de saqueadora de cadáveres Tu padre solo está dormido, princesa Pero muy pronto lo hará para siempre Mientes para hacerme sufrir más La condena ya está dictada Va a ser una agonía preciosa Y yo estaré aquí para verla ¿Sientes ya como la sangre se te congela en las venas? ¿Como tu corazón late lentamente? ¿Has de extinguirse como la llama de una vela consumida? Cuidado alguna en el ventanal ¿Qué hagas del frasco, Emila? ¡Enseguida, mi señor! Nuestro rey acaba de morir para siempre Sin él, este pequeño reino empezará a desmorrarse Más vale que os hagáis a la idea, infelices y pobres criaturas ¡Bajadme de aquí! ¿Es cierto lo que dice, Limbe? ¿Ahora ya está todo perdido? Mi cabeza está dando muchas vueltas Intentando hallar una solución Para que el rey no muera de verdad Puéstate prisa en encontrar una solución Nos queda poco tiempo Queda una remota posibilidad de recuperar ese frasco Pero entraña muchos peligros ¿Desde cuándo los peligros son un problema para mí? Nunca creí que acabarías alzando tu espada contra mí Antes eras un servidor del mal ¿Lo recuerdas? ¿Has dicho antes? ¿Antes de qué? No recuerdo nada ¿Has perdido la memoria? Busca e indaga en ella Si es que te atreves, lo encontrarás No temo a mi pasado ni tampoco a mi futuro Estás enamorada del mal El poco tiempo que de vida deberías tener al presente ¿Por qué no temes tú también? De vez en cuando es bueno ¿No recuerdas que antes eras uno de los más fieles servidores del mal? No puedo creerlo Hiciera lo que hiciera antes Nunca empuñaría mis armas contra la justicia y la paz Sigue siendo difícil de engañar En ningún momento he creído que hiciera tal cosa Disculpaste mis claves Por eso decidí eliminarte Tú fuiste quien me arrebató la memoria Perdón Quería arrebatarte más por eso Pero ese estúpido de Linn me frustró mis planes Al encontrarte en el bosque Sabré a una espada con agua Yo aseguro que sus heridas escuecen Ahora acabaré contigo, demonio No estoy muerto Con solo chasquerlos te los podía fulminarte Con mi fécido aliento envenenarte Y eso por no hablar de mi mirada capaz de agujerear el mármol Entera que no el nadie Pero voy a darte ese antídoto Solo tienes que ir a buscarlo ahí abajo Haría cualquier cosa para salvar ese pequeño reino De caer en tus malvadas garras Esa es una fidelidad digna de elogio Aún de irrepetible ¿Cómo ha podido escapar de las llamas del averno? Silvan es el tipo más valiente, generoso y honrado que nunca he conocido Demasiado para los de allí abajo Hemos vuelto a ser derrotados En la muerte Regresad Regresad inmediatamente a la morada de las tinieras ¿Estáis bien? Yo sola me basto Te ordeno que me sueltes Será un placer ¡Rápido, Silvan! Trae acá ese antídoto Se nos está acabando el tiempo ¡Toma! ¡No! ¿Has perdido el juicio o qué? Perdona, pero eso es lo que yo entiendo por rápido, Limpel ¡Maldito tapón! ¡Está atascado! ¡Ya! ¡Padre, desperté! Nada, me temo que hemos llegado tarde A ver si así aprendes a no profanar mi real cara ¡Padre! ¡Majestad! ¡Oh, padre, vivís! Por fin la terminé Aquí está la crónica del rey Carlos la verdadera ¡Vaya jugarreta estáis! ¡Estáis vivos! Me temo que tendré que hacer algunos retoques ¡Ah! Con degredo, espero que los grilletes hagan que aumente vuestro aprecio, amor y fidelidad hacia mí Y solo recibiréis por alimento un puñado de vuestras monedas que al principio os parecerán duras Pero os aseguro que a fuerza de borderlas se reblandecerán Luego, si gustáis, podéis comeros mi corona En cuanto a vos, Aristos, estoy seguro que a partir de ahora compondréis unos fabulosos versos alejandrinos en las mazmorras ¡Las mazmorras! Ya sabéis, aquel lugar tan lúgubre, húmedo, sucio, apestoso y... Bueno, me faltan las palabras Yo soy un inculto, vos lo sabéis En fin, confío en que las ratas sabrán apreciar más que... Majestad, es justo que castiguéis a los que os han decepcionado Pero también lo es que recompenséis a aquellos que os han salvado Esa es una obligación que los súbditos tienen el deber de cumplir desinteresadamente Pero ya que queréis algo, a cambio te recompensaré ¡Rápido, la guardia, apretadle! Me parece que este es el comienzo de una gran amistad Si sois reyes y tenéis la lechuza por vecina, ponedos tapones en los oídos o hacéos el sol Pero no olvidéis que en el fondo es un algo Silvan, Silvan, fuerte y tenaz Con tu espada dos me enteras Silvan, Silvan, tú tienes poder El más valiente tienes que ser Silvan, Silvan, contigo estará Un gran mago que te guiará Silvan, Silvan, chau Gracias.